Un, dos, tres, sí En mi coche de noche por carretera Harto de sueños sin poder aguantar Estaré el Mercedes en aquella casa Pediré una cama para descansar Estoy llamando al timbre quien abre la puerta La vieja monja del guerra hospital La monja muy atenta me lleva a mi cuarto Y con su cuchillo me quiere matar La monja monstruosa me quiere destrozar Tengo rápido que huir, tengo rápido que huir para poderlo contar La monja monstruosa me quiere destrozar Tengo rápido que huir, tengo rápido que huir para poderlo contar Corro la cocina y cojo un marcillo Para su cabeza poder machacar De vuelta me sale todo el convento Cofes y puñales me quieren lanzar Los monjas monstruosas me quieren destrozar Los monjas monstruosas me quieren destrozar Tengo rápido que huir, tengo rápido que huir para poderlo contar ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos, tres, sí! Gracias.